Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía. Los magos venidos de Oriente preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarlo, dicen a continuación, indicando si el motivo por el cual habían hecho un viaje tan pero tan largo. Y nos relata el Evangelio que cuando lo encuentran, al ver la luz de la estrella, experimentan una alegría grandísima. Entran en la casa, ven al niño, se postran y lo adoran, y luego le ofrecen sus dones. Nosotros también estamos llamados a salir de las sombras para ver la luz. La luz que nos lleva a la presencia del Señor. La luz que nos guía no es la de una estrella, sino la luz del Espíritu Santo, el Espíritu que nos da la fe y el amor. Y si como los magos preguntamos, ¿dónde está el Señor? La esposa, que es la iglesia, nos responde, la Eucaristía. Y como los magos vamos hacia Él para llenarnos de alegría, para caer de rodillas y adorarlo, adorarlo en el Santísimo Sacramento. Y le ofrecemos el don de nuestra presencia humilde, pobre. Y con ella nuestra fe, aunque pequeña, nuestro amor, que es siempre insuficiente. Porque también nosotros somos pobres, y a pesar de eso, estos regalos ni agradan al Señor. El Santo Padre Benedicto XVI dijo, muchos hablan de Dios, y en el nombre de Dios es predicado el odio y también la violencia. Por eso dijo, es urgente llevar al hombre de hoy a descubrir el rostro auténtico de Dios. Y como los magos, postrarnos delante de Él y adorarlo. Y agregó, la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Y nosotros nos atrevemos a agregar una necesidad. queridos hermanos, es el mismo Señor el que nos invita a adorar cuando dice, ven a mí, venid a mí, todos vosotros. el adorador es aquel que le ofrece a Dios el don de su fe y de su amor y que por un intercambio maravilloso encuentra también en su don, su tesoro. porque esto es lo que ocurre. En cada encuentro hay un intercambio. Un intercambio de miradas, un intercambio de presencias, un intercambio de dones. nosotros le damos eso poco que hemos llevado porque hemos venido con fe poca, con amor poco y Él lo recibe y nos da el tesoro de su presencia. Porque la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, es el don del Padre, es el don del corazón de Jesús. Y el Señor te invita, ven. El Señor como los discípulos del Bautista te promete, verás. ¿Recordáis cuando Andrés y Juan le preguntan Maestro, Rabí, ¿dónde vives? Y Él responde Venid y veréis. Venid y veréis. Venid es la invitación, veréis es la promesa. Tú que me escuchas quizás tengas alguna capilla de adoración perpetua en proyectos allá por ahí o ya esté formada, pues hazte disponible a la adoración. Hacer uno de esos adoradores que busca el Padre en espíritu y en verdad y verás, y verás. Y experimentarás a Dios y encontrarás todo bien espiritual y la amistad de todo un Dios. Dios no deja de ser Dios y este es el motivo por el cual no debemos dejar de adorarlo. Es la razón por la cual nuestra adoración debe ser incesante y Él permanece siempre con nosotros en la Eucaristía. Por eso este es uno de los motivos para tener adoración perpetua de la Eucaristía. Y este es el don que el Señor quiere hacer en todas partes. Expandir ese reino eucarístico en todos los lugares. Adoración eucarística perpetua. Quiere decir lo sabemos estar delante de la presencia del Señor día y noche siempre en adoración. y esto es posible hacerlo y vaya si es posible como que hay tantas capillas aunque no son suficientes. Son muchas pero no son suficientes. Lo podemos hacer como comunidad y es tan fácil si cada uno toma su pequeña su pequeñísima parte. Lo que se necesita es ofrecer el don al Dios oculto de por lo menos una hora semanal para decirle con nuestra presencia Señor te amamos Señor creemos en ti Señor creemos que tú estás aquí con nosotros adorando darás testimonio de tu fe y de tu amor porque aquellos que adoran día y noche son los mejores testigos del resucitado son los verdaderos profetas de la eucaristía que anuncian al mundo que proclaman en cada momento a cada momento continuamente Dios existe y se lo están diciendo a un mundo que vive como si Dios no existiese Dios está aquí y se lo está diciendo un mundo que no lo encuentra porque no lo busca pero Él está aquí y está en medio de nosotros esperando este es el Dios con nosotros y por nosotros la adoración tiene necesidad de ti pero tú tienes también necesidad de adorar porque en cada momento adoración vas a encontrar lo que necesitas las respuestas a tus problemas a tus preguntas a tus necesidades encontrarás consolación la verdadera auténtica paz que irradia la presencia del Señor encontrarás sanación a tu corazón herido encontrarás salvación si estás lejos de él encontrarás al mejor de los amigos a tu Dios el Evangelio nos dice que aquellos extranjeros hicieron un viaje muy largo para contemplar y para adorar al Señor de la Gloria ahora dime qué excusas tienes tú para no hacer ese breve recorrido que te lleva a visitar al Santísimo Sacramento si se trata de la adoración perpetua quizás debas recordar que la semana tiene 168 horas y no le darías una de aquellas horas a tu Dios no tengas miedo que el Señor no te quita nada porque lo poco que le das te lo devuelve con creces el Señor llama para dar no para quitar Él quiere darte bendiciones gracias para que tú puedas dar tus frutos Él quiere darte protección y amor y si te llama es para cambiar tu corazón y que tu hora santa no sólo te cambia a ti sino que cambia al mundo también y ese tiempo que tú empleas para estar con Jesús es bendecido por Él en modo que Él multiplica lo multiplica multiplica ese ofrecimiento esa oferta en abundancia en abundancia de gracias como multiplicó aquellos pocos panes y peces en tantos que le quitó el hambre a una multitud tu oración llevará bendición no sólo no será sólo para ti para para aquellos que tú quieres sino que llevará llevará bendiciones a aquellos que más tienen necesidad de ellas es fácil encontrar una hora para estar con el Señor para aquellos que ya tienen insisto a la adoración perpetua que están proyectando quiero hacer una llamada apelar a la buena voluntad para que no tengan miedo y cubran las horas nocturnas esas horas que van de la medianoche a las seis de la mañana aquellas que son difíciles igual que las de los domingos general o los sábados a través de Isaías Dios llama a su pueblo a despertar a salir de la somnoliencia de la comodidad falsa y letal porque la gloria del Señor surge sobre ti esta es una llamada especial para adorar en esas horas profundas de la noche aquellos que adoran durante las primeras horas son los centinelas de la aurora los que verán el alba de la gloria del Señor que hará despuntar el nuevo día que todos esperamos y por tu sí la iglesia estará siempre abierta y el Señor a quien nadie le puede ganar ingeniosidad sabrá cómo premiarte y te regalará no sólo en esta epifanía sino te regalará siempre su compañía su amor su cercanía su protección alabado sea Jesucristo de la gloria Gracias por ver el video.